... Se aprueba el programa anual de participación ciudadana de Castilla-La Mancha para este año. La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, explicaba que se trata de un documento estratégico que contiene los proyectos normativos, planes o programas derivados de las políticas públicas. Creo que hemos dado buen ejemplo de que este es un Gobierno abierto a las demandas y las inquietudes de la sociedad, como les decía, y, además, esto nos ayuda a mejorar nuestras decisiones, a estar más pegados al terreno, de alguna manera, consiguiendo mayores estándares de transparencia, de rendición de cuentas y, por supuesto, de participación. ¿Cuáles son los procesos participativos que tenemos previstos para el año 2023, aunque tengan en cuenta que este es un documento vivo, por tanto, podría crecer a lo largo de su desarrollo? El número total propuesto por las distintas consejerías y organismos autónomos es de 44 procesos participativos. Las consejerías que más actividad van a tener en este sentido será la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con 19 decretos que se someterán a participación, y la Consejería de Desarrollo Sostenible. Se declara el yacimiento arqueológico de la Sala de los Moros como bien de interés cultural. Tenemos otra declaración de bien de interés cultural. En este caso, declaramos como BIC el yacimiento arqueológico la Sala de los Moros en Argamasilla de Calatrava, alcanzando con esta declaración 670 BIC en Castilla-La Mancha. Además, se ha dado el visto bueno a la autorización de 2,6 millones de euros para la construcción de una estación depuradora de aguas en Tórtola de Henares. Ayer le dimos el visto bueno a la autorización de 2,6 millones de euros para la construcción de una estación depuradora de aguas residuales para el municipio de Tórtola de Henares, en Guadalajara, y garantizar así este servicio a 1.240 habitantes que residen en la actualidad, más el crecimiento que se pueda producir. Los plazos de la ejecución de esta obra está prevista, tanto la obra como la puesta en marcha de esta estación depuradora en 15 meses, y también se incluye el plazo de explotación por un año, la puesta en marcha y la explotación por un año de esta infraestructura, además de que la tramitación y la adjudicación del expediente o de la licitación se hará mediante procedimiento abierto, y el órgano de contratación es aguas de Castilla-La Mancha, como ya imaginarán todos ustedes. Es importante el impulso que le estamos dando a esta legislatura a las estaciones depuradoras en Castilla-La Mancha. En realidad, las inversiones que hemos acometido ya han sido por importe de 600 millones de euros en 600 infraestructuras. Y en otro orden de cosas, Fernández ha valorado la modificación de la ley del solo es sí, es sí. Ayer no se alcanzó la unanimidad necesaria en la Junta de Portavoces del Congreso para tramitar la modificación con carácter de urgencia de la ley del solo es sí, es sí, para intentar mitigar o eliminar esos efectos perniciosos que ha tenido la entrada en vigor de esta ley con la rebaja de las penas. Y digo que es una noticia muy triste y, además, que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha no comprendemos la actitud de Podemos, porque es un clamor social que hay que modificar la ley y, si para algo están los representantes políticos y los gobiernos, es para dar respuesta a las preocupaciones sociales. Y esta es una muy intensa. No entendemos la actitud, solamente se puede comprender desde el punto de vista de quien quiere ganar un relato político y no de quien quiere ganar la partida para las víctimas, que es de lo que se trata. Aquí, quien tiene que ganar la partida son las víctimas y no ningún partido político y es una irresponsabilidad por parte de Podemos decir las cosas que están diciendo y no apoyar la modificación urgente de esta ley. Gracias. 6.000 familias es el dato que ha adelantado el Gobierno de Castilla-La Mancha las que se han atendido en las oficinas de intermediación hipotecaria de la región. Creo que el balance, después de estos años, sea muy positivo. Esas 6.000 familias que hemos ayudado, esas familias que, habiendo llamado a la puerta de nuestras oficinas, han podido obtener una solución y que, incluso en los casos más graves, no todos los 6.000 estaban ante las puertas de un desahucio, pero sí es verdad que aquellas familias que lo han estado hemos podido evitar más de 240 lanzamientos en estos años. Hernando ha avanzado que se va a llevar a cabo el contrato para la construcción de una glorieta en la CM310 a su paso por el municipio de Saélices. Va a suponer una mejora de la accesibilidad al municipio, así como también una mejora en la seguridad vial. Esta firma que se produce en los próximos días significa que podremos estar iniciando las obras a mediados de marzo y a mediados del mes que viene. Y vamos a invertir casi 240.000 euros. Además, se ha puesto en marcha el servicio de autobús que conecta Cuenca con Utiel. Y de ahí que podamos, de forma urgente, inmediata, plantearlo como una imposición de servicio extraordinaria, que es una figura administrativa, legal, que nos permite actuar con mucha rapidez, y para poder, a partir ya del 4 de marzo, con la licitación aprobada, plantear una ampliación de servicios en la línea Cuenca-Utiel, con cuatro expediciones de lunes a viernes y tres expediciones los sábados, domingos y festivos. También en el entorno a la movilidad, Nacho Hernando ha celebrado que después de las reivindicaciones que se venían realizando desde Castilla-La Mancha, finalmente Renfe va a dar respuesta a la parada en Ciudad Real en la línea entre Valencia y Sevilla. El que, después de las reivindicaciones que veníamos realizando desde la Comunidad Autónoma y desde el Ayuntamiento de Ciudad Real, finalmente Renfe va a dar respuesta a la parada en Ciudad Real, en la línea entre Valencia y Sevilla, que se podrá poner en marcha a partir del 5 de marzo, y cuyos billetes se podrán ya adquirir a partir de mañana. El responsable de Fomento avanzaba la reunión que se va a celebrar mañana entre la Consejería de Fomento y Renfe, en la que se va a reclamar el que haya soluciones concretas y duraderas para evitar los retrasos que se han venido produciendo entre Ciudad Real y Madrid y Toledo-Madrid en el avant. Esto no quita el que en la reunión que se va a celebrar mañana entre la Consejería de Fomento y Renfe vayamos también a reclamar con amabilidad, pero permítanmelo también con dureza, el que haya soluciones concretas y duraderas para evitar los retrasos que se han venido produciendo entre Ciudad Real y Madrid y entre Toledo y Madrid en el avant. Para nosotros resulta inaceptable el que un servicio que ha sido excelente siempre se vea en estos últimos días y en estas últimas semanas comprometido por distintos problemas, por supuesto que algunos meteorológicos, pero también otros que consideramos que tienen que tener solución. La Guardia Civil de Toledo ha detenido a 11 personas que componían una banda criminal muy activa dedicada al tráfico de drogas, el cultivo de marihuana y a robos. Se han llevado a cabo nueve entradas y registros en naves industriales y siete en domicilios de las localidades de Huecas, Cuenchalida, Portillo de Toledo, Barciense y Noves. Han sido incautadas diferentes sustancias estupefacientes, así como dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y objetos procedentes de rojo. Hoy se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil y la directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Regina Leal, ha participado en el acto conmemorativo de esta jornada. Un evento de solidaridad con todos los niños y niñas que han sufrido un diagnóstico de cáncer, así como el de sus familias, organizado por Afanion y que ha tenido lugar en el Hospital Universitario de Toledo. El pasado año se diagnosticaron 37 casos de cáncer infantil en el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo y 25 en el de Albacete. Actualmente, ambos centros sanitarios atienden a unos 40 niños y niñas con tratamiento activo. El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado que la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria son un pilar fundamental para el impulso de la región. Necesitamos hoy esta feria, posiblemente la feria más importante del sector de nuestro país, una feria en la que mi región, Castilla-La Mancha, está muy presente, más de una treintena de expositores participan de esta feria y para una región como la mía, eminentemente agrícola y ganadera, para una región como Castilla-La Mancha, donde el sector primario, donde la agricultura, donde la ganadería y donde la industria agroalimentaria tiene tanto protagonismo en la economía de la región, esta feria se convierte en una feria fundamental. En Castilla-La Mancha, toda la gente que tiene vinculación con el sector agrícola y ganadero participa de esta feria, porque es la feria referente para todos ellos. Y hoy con nuestra visita también queremos demostrar, en primer lugar, la apuesta del Partido Popular por nuestra agricultura, por nuestra ganadería, por nuestro desarrollo agroalimentario y la apuesta del Partido Popular para hacerlo juntos. Nosotros no competimos con Aragón, nosotros colaboramos con Aragón para que la agricultura de España, para que la agricultura de Castilla-La Mancha, para que la agricultura de Aragón funcione, crezca y tenga fortaleza. No competimos con Aragón por nuestra ganadería o por nuestra industria agroalimentaria, colaboramos con Aragón y así es como yo veo la política, con un sentido de Estado y con un sentido de hermanamiento entre comunidades para trabajar de manera conjunta por el fortalecimiento de nuestros sectores. Hoy tenemos un problema muy grave en la ganadería de Castilla-La Mancha y estamos trabajando intensamente para ofrecer soluciones. Saben que tenemos una terrible crisis de viruela ovina, no tenemos ninguna respuesta por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. Sabemos que durante el mes de septiembre el consejero no hizo nada, sabemos que durante el mes de octubre el consejero no hizo nada, sabemos que durante el mes de noviembre o el mes de diciembre el consejero no hizo nada, sabemos que ha empezado a tomar algunas medidas a final de enero, principio de febrero, donde la crisis de la viruela ovina ya ha arruinado a cientos de ganaderos y ha tirado por tierra las explotaciones de miles de Castilla-La Mancha y está perjudicando realmente ahora al sector agroalimentario y esperemos que muy pronto el consejero de Agricultura tome la palabra para decir que va a comparecer en sede parlamentaria y que vamos a poder afrontar cómo se ha gestionado esta tremenda crisis por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. Una Castilla-La Mancha que además... Por otro lado, el presidente del Partido Popular en Toledo y candidato a la alcaldía de la ciudad, Carlos Velázquez, ha valorado la subida de la inflación en el mes de enero que es del 6,9% en comparación con el mismo mes del año anterior. Un punto por encima de la media nacional según los datos publicados por el INE. Donde más suben los precios de toda España. Un punto por encima de la media del resto de comunidades autónomas y del resto de la nación. Llevamos un año así. Un año entero donde se está poniendo de manifiesto que las políticas de Emiliano García Pag y del Partido Socialista son malas para la economía. Esto es, son malas para las personas, son malas para los castellanmanchegos. Fíjense, los alimentos y las bebidas no alcohólicas, algo de primerísima necesidad, ha subido un 16,2%. Esto afecta de manera directa a la vida de las familias. Esto nos hace más pobres a todos. Por lo tanto, no entendemos el triunfalismo del Partido Socialista, el triunfalismo de Emiliano García Pag y el triunfalismo de la Junta de Comunidades de Castilla y la Mancha con la que está cayendo. La Diputación Provincial implantará la recogida selectiva de residuos orgánicos en toda la provincia en 2023. En el segundo semestre del 2023 de este año procederemos a la instalación del quinto contenedor de bioresiduos en toda la provincia de Toledo. Es decir, los 156 municipios que restan y en definitiva a finales de año tendremos implantada en toda la provincia de Toledo el servicio de recogida de bioresiduos con la instalación aproximada de 2.231 contenedores. Se instalarán 1.074 más para aquellos municipios menores de 4.000 habitantes quedando, por tanto, como he dicho a finales del año 2023 toda la provincia es decir, 194 municipios con el quinto contenedor. Atenderemos a unas 502.000 personas, 502.000 habitantes y como he dicho antes se habrán instalado en torno a 2.231 contenedores. Con este proyecto para el conjunto de la provincia se dará un paso fundamental para completar el proceso de correcta utilización y reciclaje en origen de los residuos orgánicos que generamos en el ámbito doméstico y en el industrial. Hoy además se está llevando a cabo una jornada sobre la recogida selectiva de materia orgánica.